El cero tipo 3 o DEN3 es el causante de provocar la enfermedad en menores y jóvenes de Taxco entre 8 a 20 años de edad, por lo que en 30 escuelas de la ciudad han reportado casos de enfermos en alumnos. El jefe de la Oficina de Epidemiología del Centro de Salud Urbano de Taxco de la Secretaría de Salud Estatal, Carlos Guerra Álvarez, informó que ahora la variante del dengue está atacando a los menores de edad y jóvenes. En esta variedad tenemos aumento en el número de casos en los niños, a nivel escolar, a nivel secundaria. Entonces sí nos preocupa porque convierte esto a las escuelas en probables focos de infección. Y digo a las escuelas porque las escuelas, muchas de ellas están bastante descuidadas, algunas tienen cacharros, otras de ellas los baños están muy húmedos, no tienen tapas las cajas, entonces se vuelven criaderos. Los depósitos que tienen de agua no están cubiertos y la población de niños pues es alta. Entonces con un niño que vaya con dengue, lo pica el mosca, pues ya contagia a la mitad de su grupo, entonces eso nos preocupa. Implementamos un programa extraordinario. Mencionó que se están haciendo las acciones emergentes a través de un plan estratégico para prevenir y evitar más contagios de la enfermedad en las escuelas de la zona urbana de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.